Buenas, en el día de hoy vamos a ver todo lo nuevo de la temporada 2 de Sandbox, así que si os parece bien, vamos allá Lo primero es que si entramos directamente a la web podemos ver las diferentes tierras que ya están disponibles De momento están varias que estáis viendo por aquí, algunas todavía no, como estáis viendo yo que sé, pues esta de Snoop Dogg Y otras tantas que todavía no lo están, pero van a estar desbloqueadas de aquí hasta que termine que va a ser en 23 días Es decir, el día 31 de marzo, así que bueno, si os parece bien, vamos a ir al portal y desde ahí avanzamos Vale, pues ya estamos dentro, nada más entrar nos enseñan aquí acerca del Alpha Pass, ya sabéis que yo tenía el Alpha Pass de la temporada 1 Este funciona muy similar, es decir, los que lo completen en todas las misiones y demás, te van a dar 1000 de Sand Que actualmente creo que son unos 2500 dólares, si los vendes si quieras, y luego también 3 NFTs exclusivos En esta ocasión ocurrirá algo similar, también son 1000 de Sand y esto es una malita locura, la verdad Y lo han hecho de una forma bastante guay porque puede participar cualquiera, hacer los, digamos que las misiones Y luego tienes una serie de sorteos, así que está de verdad súper bien, luego os explicaré cómo conseguirlo Así que bueno, no he entrado ni he visto nada, ya sabéis que nos están construyendo una tierra No la gente de Sandbox, sino la gente de Grow Your Base y bueno, su estudio de Metaversos Y la verdad que tiene una pinta espectacular, de hecho estamos ya testeando para que podáis verla Y podáis jugar dentro de ella, aquí estáis viendo que también tiene colaboración con Deadmau5 Con los Pitufos, con Steve Aoki, con los Kongs, también están... ¿Quién está por aquí? Bueno, está también Snoop Dogg y demás ¿Estos son para la misión? Entiendo que sí, ¿no? Ah, misión, conseguir 40, Dios mío A ver, la terminal, vamos para la terminal, ¿no? Y le doy aquí y carga ¡Olé! Y tres segundos dentro Recordamos que este juego está todavía, este Metaversos está en versión Alpha Lo cual significa que todavía pues evidentemente están empezando Vale, pues aquí dentro hay muchos más portales por lo que estoy viendo Y todavía más misiones Explico un poco acerca de cómo va a funcionar A ver, Tropical Park y todos los diferentes, digamos que lands que han hecho Bastante guay, aquí tenemos diferentes NFTs Están los Doodles Algunos, ostras, todos estos que han puesto por aquí por, digamos que decoración Un Mutant Ape, otro Doodle Aquí han puesto otro... otro Kong Un momento, espera Han puesto un Rumble Kong Ostras, yo tengo varios de esos Tengo dos o tres Rumble Kongs Y muchos, bueno, mucha gente de la NBA Y van a sacar un juego y demás Bastante guay, me ha sorprendido tener un Rumble Kong aquí expuesto, la verdad Pero bueno, vamos a ver, digamos, un poquito todo lo que se puede hacer Que de hecho eso se ve desde... es más fácil incluso desde el propio mapa de la web Mira, un camello Es decir, vienes aquí y yo que sé, entras y dices Espera que vamos a ir al Rooftop a la mod Ah, de hecho esto... no sé si es... vale, esto no es Pero básicamente leí que iban a hacer la Semana de la Moda Que no sabéis que esto ocurre en Milán y demás Pues lo iban a hacer en Metaverso Y no es ir a descentral a los sandbox, pero bueno, al ver esto me lo he recordado Vaya, vamos a entrar, hay cola para entrar, eh Aquí te explica otra vez lo del alfa También te pone que tienes que conseguir los 30 voxels de estos para, digamos, completar la misión Un palo selfie Dice... me gusta mucho la ropa Eh, cuando... eh... When I fall for something Cuando me copia, me gusta algo, me compro un montón de copias Eh... como esas que están en las paredes Tengo cinco pares Eh... la gente piensa que soy un sucio Pero en realidad ellos no lo entienden Ah, pensé que está haciendo un palo selfie Y está pintando No entendí nada, la verdad Pero... pero sí, o sea Le gusta mucho comprarse varias copias Ok, amigo Vale, pues aquí está la Semana de la Moda Me gustaría que esto en un futuro Imagino que si te bloqueas y estás en español Pues te saldrá todo ese texto traducido automáticamente al español, ¿no? Es lo que entiendo yo Mira, aquí hay algún cyber con un... 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 Un end Vamos a entrar por aquí Y a ver qué hay en esta Semana de la Moda A ver, me voy a preguntar algo Dice, hola, bienvenida a la Semana de... al show de... bueno Al show de moda Dice, si estás buscando por un apartamento Ve a la izquierda Si estás buscando para un ático Eh... coge las escaleras de la derecha Vamos a ver un apartamento Pues no vamos a ver nada porque está cerrado Imagino que nadie se pensaba que... Alguien iba a querer elegir el camino de la izquierda, ¿no? Que era el malo se supone Pues entramos Aquí está el penthouse, a ver Uh... el penthouse Oh... un gato Otro doodle Un montón porque todo esto podéis ver Literalmente aquí quién es el dueño Vienes aquí... ah, son de Sandbox Sandbox tiene... tiene... tiene todo esto Se los compran ellos, amigo A mí me están viendo otra vez ahí el mono Otro mono Madre mía, de verdad Increíble, eh... Ostras, que me caigo Vale, estamos arriba Tendría que poner aquí algo, eh... Porque más de un tonto se ha caído por esta zona, la verdad Aquí hay un parkour Vale... ¡Hulo! Vale... Ostras, que guay, eh... Nos parece tontería Pero no hay mucho tiempo Y hacer un clip Guardad... guardad... guardad este tweet Eh... no hay mucho tiempo Habrá aquí Eh... Eh... Digamos que pasarelas de moda de ropa de metaverso Tal cual os lo digo Lo va a ver O sea... que esto no nos parece ninguna locura Eh... a ver esto Son todos de ropa de Sandbox, ¿no? Qué guay, la verdad Mira los pitufos Jejeje... Eh... aquí porque hay balones A ver... esto qué es Eh... eternal NFT Son... son balones No entendí, la verdad No entendí, la verdad Pero bueno, a ver aquí qué hay Está todo el mundo aquí... enseñando Oh... Ah, vale, porque este es el... Marzo es el mes de las... De la semana... El mes de las mujeres, ¿no? Si no me equivoco Me parece un poco afortunado que haya un mes de las mujeres, ¿no? En realidad Diría que... no sé Ser todos los meses de las mujeres y de los hombres, diría yo De todos Vamos a subir por aquí Oh, 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 oh ¿Quién eres tú? Dylan Yuko Me dice gracias por... Ah, espérate, que es que igual hay música Vamos a... Venga, que es el del copyright Nos da igual No monetizamos A ver Está bastante guay esto, la verdad Mola bastante A ver Tampoco voy a dejar todo el rato puesto, pero... Está bastante guay que haya... Oh, 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 oh ¿Puedo subir aquí? Ah, no me dejaba subir Todo esto podría ser parkour Ya sabéis que para la tierra que estamos haciendo nosotros Eh... O sea, vejate yo Que ya os comenté que estamos haciendo una tierra Eh... Se ve espectacular Va a estar disponible Yo creo que en unas pocas semanas La verdad O quizás según acabe la... La... Alfa de Sandbox Después pues igual está disponible la... La nuestra Y veremos un poco cómo funciona Y cuánta gente entra Y demás Como os digo, de momento están revisándolo Auténticos pro players De... De parkour y demás Para que nos digan Pues oye, si está bien Si hay que añadir algo, etc Pero bueno Ahí me parece bastante Ah, que esto no es falso Ah, amigo Había algunos falsos Eh, me parece bastante Bueno, voy a completar esto Un momento 29 Y... Tengo este aquí 30 Perfecto Pues una misión hecha Vale, simplemente ya pues ya que estábamos La dejamos hecha Vale, vamos a... Vamos a otro mapa A ver Los que ponen single player Entiendo que son misiones de combatir Así que le voy a dar ¡Ojo! Ya estamos A ver ¿Qué misiones hay aquí? Vale Encuentra Find boxelite Scatter across the land Vale, buscar Todas y cada uno De los boxelitos estos ¿Sabes que me gusta? Que hay muchos Más de 40 ¿Sabéis? Pero bueno Imaginaos todo esto Claro Con un mundo en el que Puedas luchar contra enemigos O sea, decir Que haya diferentes Yo sé Parte de multijugador Parte de jugar en single player Es decir Al final de santo Puedes hacer literalmente Lo que la gente quiera crear Igual algunos van a crear Un Mario Kart Otros van a crear Un Fortnite Otros van a crear Un Among Us Y otros crearán Una pasarela de la moda Otro es el concierto De Yo que sé De Steve Aoki Y otro lo que le dé la gana ¿No? Al final como que uno puede hacer Literalmente lo que quiera No me puedo creer No me puedo creer Claro Yo tengo Mira Tengo la espada alfa Que es la que yo tengo En mi wallet ¿No? De NFTs Entonces Esta está en morado Porque es una NFT ¿Vale? Espectacular 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 A ver A la N le das a NFTs Ah vale Esos son los NFTs Que hay en esta LAN Perfecto ¿Con cuál espacio? Vale Ya lo he visto Vale Así se hace esto Aquí hay emotes En plan A ver Bailar ¡Olé! Espectacular ¿Listo? Listo Venga Perfecto Este ha caído Avanzamos Aquí claro Aquí hay Ahora hay misiones Este tío te va a decir O sea Se puede hacer literalmente Un maldito juego Aquí dentro Bueno Muy similar A lo que hemos hecho nosotros ¿No? Que de hecho No os voy a decir Que es mejor que este Porque tampoco quiero comparar Pero Está bastante guapo La verdad Lo nuestro Y va a haber Un montón de Parkour El sistema de A ver quién No ha terminado antes Recompensaros Regalaros NFTs Y demás Literalmente A los que A los que Vayáis participando Y lleguéis como Al top ¿No? Vamos a decir He cogido un champiñón Y me han dado puntos Que guay Literalmente Es que se puede hacer Lo que te dé la gana Es verdad Es que es lo que te dé la gana Vale He hablado con este hombre Y me ha mandado otra misión Que dice Limpiar el bosque Ah Espectacular Ah Pensaba que tenía que matarles What What Ok Pero básicamente Que os reviente la cabeza Venga Me ha quitado daño ahí Eh Uh Perfecto Le damos a la E Y listo Eh Me ha atropellado una espada Un conejo Oh Me ha gustado poder matarle La verdad Llevarnos todo esto Bueno hay que Hay que conseguir En realidad 40 Eh Son bastantes No os voy a engañar Son bastantes Escondido aquí Escondido aquí eh Que escondidito También estaba El champiñón escondido Vale Me gusta mucho esta parte Eh Voy andando por el agua Tendrían que haber hecho Algo por el agua En plan De dos De profundidad Si Si va a haber así De raro No Digo yo Que vas Líderamente Caminando por el agua No se porque lo han sacado Es como Mirad No me funciona el agua Estoy entrando en uno Que es Literalmente Eh Hecho por el sur De China Hong Kong Eh Star Fairy Pier Eh No entiendo muy bien esto La verdad No se que es Es como educacional Según leí ahí No se porque me lo he saltado La verdad Y esta todo pues En chino No entiendo yo South China Morning Post Que eso entiendo que será El periódico De De China ¿No? Del sur Del sur De China Madre mía Pues me cuelo Hola señora Me he colado Dice ¿Estas interesado en algún tipo de lado? Y voy a decir No gracias Mi única opción es decirle No gracias De verdad Pues claro Está cerrado ¿No? Pero Si hubiésemos lado Poder decirle Sí A ver Esperate ¿Qué me van a contar? Me parece muy chino Usted Eh Dice ¿Eres un buen nadador? Eh Un anciano se ha quedado Atrapado En mitad del De la bahía ¿Puedes ayudarle? Por supuesto Soy socorrista Hay que hacer parkour No Hay que hacer parkour Hay que hacer parkour Sí Espectacular Esto sí que me gusta mucho ¿Eh? Vale Ya tenemos a alguien Que se va a quedar aquí Vale Vale Hay que ver Cómo funciona el parkour Esto es para practicar Para un estralante Me cago en todo Vale Vale En realidad se puede saltar De dos en dos Esto es un poco de ¡Ah! A ver Sube y baja Pero realmente Ahora tengo que ir Es decir Si yo vengo aquí ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Lo he salvado! ¡Lo he salvado! ¡Señor! ¡Tápese! Dice Oh, muchas gracias por ayudarme Soy un campeón De la bahía Desde siempre Y este evento Ha estado aquí Desde 1906 Ah, vale Me están explicando un poco Todo acerca de ¡Wow! Conoce al capitán Y me explican acerca de Oye, qué guay ¿Os imagináis esto? En plan Con cosas de historia Es decir Yo qué sé En 1900 En 2022 Hubo una guerra Y te lo explican todo así Sería espectacular La verdad Estos son un poco No sé Estáis mal, ¿eh? Perdón Pero, pero Vamos a hablar acerca De el pase De hecho, mira Si veis aquí abajo A la izquierda Ponen las que yo he completado Que pone 5 de 10 No lo sabía, la verdad Ver recompensas Vamos a pinchar Y aquí pondría Que yo he hecho 5 de 10 De esta manera Tienes asegurados 30 tickets En la lotería Y al final Digamos que De estos 23 días Te vas a poder tener La opción De que te toque este pase Y al final De los 23 días Es decir El 31 de marzo Reclamas el pase Y de esta manera Pues si te ha tocado Y te has tenido suerte Que va a ser el día 31 Te va a tocar En cuanto más tickets Más probabilidades De que te toque el pase alfa Te lo explican aquí Luego además Puedes destaquear Monedas Que es Sand Que te digo que será M Sand Que es la de Polygon 200 de Sand Ah mira Yo tengo aquí 452 de Sand No se de que Así que imagino Pues voy a Voy a Voy a stackearlo La verdad Porque eso todavía Son como más recompensas A ver Bueno Ya miraré exactamente Que es esto Porque no tenía ni idea Stake Vale Un punto Por cada M Sand Stackeado Durante toda temporada Amigo Vale En la de esta De Miner Muy bien Pues no se muy bien Que tienen que ver esto Pero bueno Parece bastante complejo Aquí tenéis toda la información En cuanto a los tickets Para conseguir el pase alfa Muy sencillo Hacéis las misiones Cuanto más misiones Más tickets Cuanto más tickets Más probabilidades De conseguir el pase alfa Sé que algunos Conseguisteis el pase alfa De la temporada 1 Y muy bien Porque si vendisteis Cuando básicamente Te lo dieron Creo que eran como 5000 o 6000 dólares Más los NFTs Exclusivos Como la espada Que habéis visto Así que nada Si os ha gustado Pues dejar un buen like Y os iré enseñando Cualquier otro mapa O experiencia Que me guste mucho Para ir preparándonos Para digamos que Y practicar Para nuestra propia LAN Cuando nos saquemos En una semana Así que os recomiendo Bastante que practiquéis Así que chicos Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Chao Chao